¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis suena mi vídeo, no se olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola! ¿Dónde estamos Marcos? Estamos en un camping. Estamos en el camping Cortijo de Cazorla, en Jaén. ¿Y Marcos está grabando pero no sabe lo que vamos a grabar? Y es que le he dicho a Marcos hazla intro porque vamos a grabar un vídeo súper chulo. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde creéis vosotros que vamos? ¡Uy! Se le han gancho los pelos en mi pulsera. ¿Dónde creéis vosotros que vamos? ¡A la piscina! Pues claro, bueno, pues en el vídeo de hoy le voy a hacer a Marcos los retos en 7 segundos. Un montón de retos, Marcos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo te diga lo tienes que hacer solamente en 7 segundos. Si te pasas de 7 segundos, no ha superado la prueba. Vale. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Te atreves? Sí. ¿Lo conseguirá? Sí. Si queréis verlo, quedáis con nosotros dentro de un vídeo. ¿Estás preparado para todos los retos que te voy a poner? Sí. ¿Y te ha quedado claro el concepto? ¿Y las normas? Sí. ¿Cuántos segundos tienes para hacer los retos? 7. Si yo te digo, mira, aquí tenemos a Lucía. Hola, Lucía. Yo te voy a poner retos, ¿no? Claro, Lucía va a ser mi ayudante, ¿vale? Y Lucía también te va a poner retos. Por ejemplo, yo te digo, tienes que durar 7 segundos debajo del agua o te tienes que cruzar la piscina en 7 segundos, ¿vale? Tienes que hacer 3 bombas en 7 segundos, ¿vale? Bueno, chicos, voy a probar cómo está el agua. A ver cómo está, Marco. Yo ni lo pruebo, porque se ve que está congelada. Sí, está congelada. ¿Cómo de congelada? Muy, muy. Parece que está en un cubo de hielo. A ver que yo te vea, venga, a ver. Pero si nada más que ha metido los deditos. Vete hasta la rodilla. A ver. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Se te congelan los pies, ¿no? ¿Dónde vas? No, no te reto es que te metes hasta la rodilla. Pero eso no vale, tiene que ser 7 segundos. Marco, tengo una idea, ¿ven? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me he metido hasta la rodilla. Escúchame, atiendeme perfectamente que te voy a decir una cosa, ¿vale? Tu primer reto. Tienes 7 segundos para bañarte. ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Hala! ¡Reto a conseguir! ¿Qué te pasa? Ay, ay, qué estás cojero, qué estás cojero. ¿Dónde vas? Marcos, si lo has conseguido. Tan fría no estaba, ¿no? ¿Cómo de fiesta? ¡No, no, no, no! ¡Va a coger la olpie! ¡Va a coger la olpie, Marcos! Marcos, has conseguido tu primer reto. Yo tengo uno. ¿El qué? ¿Un reto? Aguantar la respiración debajo del agua. 7 segundos. ¿En serio? Pues venga, Marcos, vamos. Venga, que te cuento. Prepárate. Tú te preparas, me dice Ikea y te cuento. Ya. Venga, cállate y te cuento. Una, cuando tú quieras, yo empiezo a contarte. Venga, tres, dos, uno. No, no, pero así no vale. Tienes que estar dentro entero, todo el cuerpo, ¿no, Lucía? Sí. Todo el cuerpo entero. Venga. Tenemos que contar cuando esté dentro, ¿vale? Venga. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! ¡Diez segundos! ¡Vamos, corre! ¡Corre, corre! Ay, Marcos, no te acerques a mí, que estás súper congelada. Respira, respira, respira. Te calentito, Lucía. Está congelada. Está muy fría. Lucía, ¿tú no te vas a bañar? No. Tú te bañaste ayer, ¿no? Pero ya hoy no. Marcos, tengo otro reto que se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Te tienes que poner en la escalera y tienes que nadar. Bueno, nadar, no, cruzar la piscina en siete segundos. Pero cuando yo te dé la señal, ¿vale? Quieto, ¿eh? Quieto ahí. ¿Estás listo? Preparado. ¿Listo? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ni, ni, 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 ni! No. ¿No te has dado aquí, de nuevo? Sí. ¿Te ha faltado...? Siete juntos. No, siete. ¿Cuándo estabas allí? Te ha faltado un segundo. Cuando yo he dicho siete todavía no habías tocado. Ah, vale. ¿Estás cansado? Sí. Venga, vuélvete, que te voy a dar otra oportunidad. Si llegas a donde está Lucía con siete segundos, ganas. Venga, preparado. No, no, pero por el agua. ¿Pero por el agua? ¡Pero por el agua! ¡Así no vale! Has hecho trampa. No, pero por el agua. Vale. Era por el agua. Preparado. ¿Listo? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uy! Lucía, tú lo has ayudado un poco. No. Si no te hubieras levantado... ¡Uy! Que se me va la cámara para atrás. Si no te hubieras levantado, no hubieras hecho siete segundos. Anda, corre, que te dejo que te sé que siete segundos. Siete segundos. Siete segundos, nada más, ¿eh? Cora, te va allá, ¿eh? Te dejo. Te va a bañar, ¿seguro? Ay, ay, que lo estás tirando todo al suelo, lo estás llenando todo. No, pero ¿por dónde? ¿Te quieres secar? Pero escúrrete primero la cabeza. ¿Te has dicho que me seque? Claro, porque te veo ahí un poquillo congelado, ¿no? No. ¿Te quieres secar? No. ¿Quieres que te pongas más reto? ¿Quieres que te pongas más reto? Sí, te ha gustado, ¿no? Bueno, voy a pensar, voy a pensar. A ver, a ver, a ver qué reto. Tienes que dar tres bordeletas dentro del agua en siete segundos. Venga, métete en el agua. Ponte aquí. Mira, una bola de un pilo se cayó ahí abajo. ¿Y qué? Mira, ya sé cuál va a ser tu siguiente reto. Sí. Pero ahora no te lo voy a decir. Después te lo digo. Venga. ¿Estás preparado para dar las tres bordeletas? Sí. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro segundos! Has dado tres bordeletas en cuatro segundos. Mira Marco, cógeme esa pelotilla que está allí. A ver si eres capaz de cogerla. Venga, una, dos y tres. Abajo. Como en los delfines. Venga. ¿La ves o no? Ahí, ahí está. Ahí está. Cógella, cógella. Venga. No, pero cógella con las manos. Está haciendo trampa. Venga, vamos. Una, dos y tres. ¿Dónde está? Está ahí, ahí en la esquina. Venga. Una, dos y tres. Venga, dámela que ya sé cuál te voy a hacer. Dame. ¿Qué más? Venga. Tienes que coger esta pelota en siete segundos. Vale, vale, vale. Bueno, no es una pelota, es una... Espera, espera, tengo que ver dónde la tira. Venga, ven. No, no, puede. Tiene que ver esos ojos, ¿no? Sí. Esta no, no, sí. Puedes ver dónde está, ¿vale? Porque si no, no te da tiempo. ¿Esta qué es? Esa es una pelotilla esa de los pinos de ahí arriba, que tiene un montón. Mira todas las que tiene. Se las tiro yo. Se las tiro yo. No, 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 no. Claro, no, que se las tiene muy lejos. Venga, ponte aquí. Venga. Venga. Ahí, quieto, quieto ahí. Uy, Marco, te has hecho un montón de alrededor en el pelo. De agua. Venga, espérate, ven. Tú puedes mirar dónde yo la tiro, ¿vale? Sí, venga. Ven, quieta ahí. Venga, que la tiro. Espérate que yo te diga tres para tirarte, ¿eh? Ahí, espérate que caiga. Espérate que está cayendo. Tiene frío. Tiene frío. Es que te toco y está congelado. Venga. ¿Has visto cuando anda caído? Sí. Venga, preparado, listo, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, seis segundos. Yo creo que siete segundos es mucho, ¿eh? Porque estás consiguiendo todos los retos, Marco. Siete segundos es mucho, yo creo, ¿eh? Es poco, dirá. O sea, que son muchos segundos. Yo creo que te lo voy a rebajar cinco segundos. Vale. No, porque no te va a dar tiempo. Vamos a tirar esto para allá, mira. Y pon. Ahí tengo una idea. Sí. Te voy a grabar. Tienes que hacer tonterías durante siete segundos debajo del agua. Y yo te grabo. Ven, 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 espérate que nos vamos a preparar, nos vamos a preparar. ¿Estás preparado? Venga, pues cuando quieras. Échate un poquito más para atrás. Ahí, quieto. Venga, venga, venga. Una, dos, cuando quieras, ya. Venga, una, dos, y tres. Pero si no ha estado ni dos segundos. ¿Cuánto está? ¿Dos segundos? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Dos segundos? Pues entonces él no ha superado la prueba. ¿Tienes frío? Corre, venga. Seca y te anda. ¿Cuánto frío tiene de una al diez? Bueno chicos, ya hemos terminado todos los retos y la verdad es que me ha encantado Marco ha ganado casi todos los retos, bueno menos creo que uno o dos Dale muchísimos likes y haré muchos más ¿Quieres hacer más vídeos como este? Bueno pues si queréis que Marco haga más vídeos como este me tenéis que dar muchísimos likes ¿A que si Marco? ¿Cuántos? Un montón, un montón ¿A que si? Dos mil ¿Dos mil? Venga pues dos mil likes y repetimos pero los retos más difíciles todavía Más difíciles ¿no? Venga pues despide que nos vamos a merendar Y bueno chicos hasta aquí el vídeo Si os ha gustado dale like, suscribiros y activa la campanita Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.